El canal principal ya está en un 50% habilitado y ya se están habilitando algunos canales secundarios, un poco movidos por la demanda de los productores que tienen algunos frutos que pueden correr algún riesgo de helada y para hacer una defensa pasiva se utiliza el riego, así que atendiendo a las necesidades de ellos se van habilitando los canales. ¿Se respetaron las fechas históricas o se adelantó? Coméntame. No, no, más o menos siempre nosotros hemos fijado el 1 de mayo como el día de corte y el 15 de agosto como el día de inicio de la temporada de riego. Uno o dos días se puede atrasar o adelantar, pero un poco en función del clima y de la demanda de los productores como te dije antes. Seguramente cuando ya se cumpla una semana, es decir, el próximo domingo ya esté prácticamente en un 80% el principal cubierto, ¿no? Sí, sí, ya calculamos que el principal va a estar lleno en dos o tres días más y habilitándose los canales secundarios del área de Pomona y la marca que es la que aún falta todavía. ¿Los consorcios pudieron terminar bien con sus trabajos dentro del mantenimiento y obras de los canales? Sí, sí, bastante bien. De todas maneras igual se está trabajando en los canales que aún no se han habilitado y por eso se demora un poquito. Pero bueno, surgieron problemas mecánicos de alguna de las máquinas y entonces se retrasó los trabajos, pero realmente se cuenta con un equipo bastante moderno, ágil, versátil, que permite hacer todos los trabajos a tiempo.